bienvenido mis queridos muchachos un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores hd y consolas de última generación martina 4k mis queridos muchachos estoy haciendo un vídeo super express por eso es un vídeo tan rápido porque ayer me empezaron a contactar usuarios en cuanto al vídeo que yo hice donde explicaba esto precisamente que era el imax en ans que ya estaba disponible en disney plus y que lo podías disfrutar en cualquier televisor acá está viendo mi el gc1 donde lo tengo puesto y si te fijas dice imax en ans cuál es el problema este es un televisor que es de división conectado a un receiver de división y puede perdón dolviatmos y puedes ver que el símbolo de dolviatmos no está no sale porque por ejemplo si bien el problema que tiene en algunos televisores y en el apple tv no es tan difícil porque si te fijas si bien no decía dolviatmos si nos vamos al receiver el dolviatmos está entonces el bug que estaría ocurriendo en tu apple tv si es que tienes apple tv 4k y lo estás ocupando ahí es un bug tremendamente solucionable porque es un bug que tiene que ver solamente con la pantalla lo que se llama un screen book es decir lo que pasa es que no está no está apareciendo el logo de dolviatmos pero el dolviatmos está así que no te preocupes por eso eso sí fíjate en ajustes abajo si te fijas este dice versión 2.2.2 y esa es la versión que creo que ya está arreglado porque porque aunque no lo creas la versión 2.2.0 en todos los televisores sony cortó el 4k cortó el doble visión y cortó el dolviatmos terminando creando un grave problema de reproducción porque ahora está reproduciendo en imax en ans pero sólo en hd solo en dolvi normal y sin dolviatmos sin 4k y la verdad que eso no tiene ningún brillo entonces me parece lamentable me parece súper grave y me parece que es algo que tienen que solucionar ya ya ahora estamos con la app interna de el elgisium 1 para todos los que tienen el y vamos a revisar si se ven las cosas por ejemplo en el mandalorian se ve efectivamente dolviatmos dolvi visión sin ningún problema 4k vamos a ver en las imax en ans qué tal aparece ahí están las imax en ans vamos a elegir black widow nuevamente ya acá aparece perfectamente todo lo que queríamos que saliera imax en ans 4k dolvi visión dolviatmos o sea en el y estaría funcionando perfecto vamos a revisar qué versión en la que está acá porque recién estábamos viendo la 2.2 fíjense que tenemos versión 1.10 punto 0 entonces porque les nombró la versión porque había mucha gente que yo vi reclamando en foros donde anotaban los números versión y la verdad que yo creo que más que tener que ver con número de versiones que tienen que realizar el firmware update para el producto idealmente disponible acá el imax en ans está sin ningún problema está funcionando con todo vamos a ir una hora a un televisor sony ya de momento el que mejor está son los televisores el y están perfecto no tengo samsung para probar después el apple tv también está bien pero el apple tv tiene el book de pantalla que es un screen book solamente recuerda que la única diferencia es que este loguito de dolviatmos no lo tiene pero te está transmitiendo el dolviatmos el caso más grave está ocurriendo en sony nos vamos para allá ahora ya muchachos estamos en sony les pido disculpas pero hay mucha luz porque es muy temprano pero quería hacerle este vídeo lo antes posible en sony vamos a hacer las mismas revisiones vamos primero a revisar la star wars a ver si aparece todo lo que lo que queremos que aparezca como podemos ver ya no hay 4k ya no hay dolvi visión ya no hay dolviatmos y si nos vamos a las imax en ans por ejemplo acá abajo nos vamos a elegir black widow nada desapareció por completo ahora solamente está imax en ans pero no hay 4k no hay dolvi visión no hay dolviatmos este es un problema que bueno tengo gente que ya se está contactando con sony y es un problema que ellos ya saben que está ocurriendo se supone que hay que estar atento para ver cuando se va a solucionar pero o sea ahí pueden ver en la versión 2.2.0 la que estaría en peor situación por si acaso para que lo sepan ya y ahora estamos en el último sector de revisión donde vamos a revisar la aplicación como está en xbox series x y en xbox en general y ya hemos entrado vamos a hacer la misma prueba vamos a ir al mandalorian ya podemos ver que esto está perfecto está 4k dolvi visión y dolviatmos entonces en la cx tampoco estaría el problema vamos a ver ahora lo que es los imax en ans vamos a ver nuevamente black widow ningún problema nos salió nuevamente como debería ser imax en ans 4k dolvi visión dolviatmos revisemos qué versión en la que está instalada en la xbox series x ajustes ya que tenemos la 1.21 se fijan que son permiso de ahí si se ve mejor 1.21 se fijan que son distintas versiones entonces es difícil también saber por cuál cuál es la que está con el problema cuál no de momento la 2.2.0 es la peor porque estoy haciendo esto muchachos porque ayer me contactaron mucho súper asustado dicen machina machina ya no veo un 4k algo pasó no se ve nada en 4k miren para ir resumiendo de todos los reportes que tengo el caso más grave está ocurriendo en sony donde efectivamente no hay 4k donde efectivamente se habría capado el 4k mágicamente y solamente estarían los productos en este luego el de apple tv 4k pero es más simple porque está funcionando perfecto no te asustes es solamente un problema de screenbook para avanzar cómo va esto mucha gente que tiene el problema los televisores son y son los que quedó peor quedaron o sea me parece yo al principio pensé dije no será que se habrá peleado sony con con disney por el tema de que tiraron y max en ans en todos lados siendo que era como una especie de feature muy propio de sony fue lo primero que pensé si bien no hay nada formal de momento no se ha anunciado nada ni en redes de sony en redes de disney este es un problema que se está viendo en red y tiene un montón de foros que está ocurriendo en masa sea no eres sólo tú no soy sólo yo todos los usuarios de televisores sony están con este problema perdieron el 4k perdieron el double vision y perdieron el dolby atmos vamos a ver cómo avanza voy a seguir actualizando pero todos ya se han comunicado con customer service de distintos países y la respuesta de sony es la misma tener paciencia el problema se sabe saben que está ocurriendo pero no hay fecha de cuando lo puedan tener solucionado así que atentos con eso miren esa es la capturadora que les conversaba que para ti está 50 dólares en amazon y es una maravilla ya ya muchachos un abrazo es gigante espero que estén más tranquilitos no estén tan nerviosos y como les decía es un problema que se va a solucionar pero hay que tener paciencia enhorabuena a los usuarios del giz a uno social que es donde estaba increíble en la xbox serie x o one x o serie s lo que tengas y el giz c1 es como mejor está funcionando los de apple tv es un problema de boca así que haz caso omiso pero los de sony que lástima que lástima sobre todo esos televisores lo raro es que yo si te fijas en el vídeo que hice ayer hay una partecita donde muestra el televisor sony y aparece todo perfecto algo pasó después y hay mucha gente que le pasó lo mismo que le funcionaba perfecto con imax en ans con todo y en dos días a los tres días al día paf de repente ocurrió esto que se capó por completo así que vamos a estar averiguando pero te aviso el problema está ocurriendo es un problema general ha sido reportado sony y vamos a ver qué pasa un abrazo que esté muy bien chao chao recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos ya lo sabe apóyanos a través de www.patreon.com.es o haciéndote miembro acá del canal de youtube donde vas a tener beneficios de ver vídeos anticipados y participar en nuestros exclusivos directos de preguntas y respuestas de los días domingo donde son sólo para miembros y patrones así que nos vemos mañana domingo en la tardecita cuando voy a estar jugando el tiny tina wonderland y conversando con ustedes y respondiendo todas las preguntas que tengan nos vemos mañana un abrazo y a la comunidad nos vemos el día lunes y recuerden que el directo de la comunidad de preguntas y respuestas es el martes así que ahí no estamos no estamos viendo también que esté muy bien chau 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 chau